hola buenas noches cómo están esto es código abierto nuevamente con ustedes Rolando Toledo cómo estás Rolando cómo estás Jorge qué tal qué tal la semana bien bien muy bien es una es una buena semana esta semana estamos estamos abordando continuamos con el tema de banda ancha que estábamos trabajando la semana pasada con recuerdan recordarán a nuestros amigos de holo que vinieron aquí a presentar unos equipos esta semana si todo el mundo nos está preguntando pueden seguir enviando su mensaje también a nuestro a nuestro blog código abierto punto la mula punto p para este para conocer más sobre esos equipos pero el día de hoy vamos a tener este además un invitado especial para debemos abordar más sobre los temas técnicos y de política respecto al tema de banda ancha es verdad estamos con erasmo rojas él es director de latinoamérica y del caribe de 4g américas no vamos a conversar con él sobre justamente qué significa 4g de que estamos hablando con todos estos temas de banda ancha y las perspectivas que se tienen en la región y sobre todo en perú y qué por qué mejoras va a haber en términos de velocidad para el usuario y en términos de competencia no va a ser súper interesante conversar con él y además va a estar carlos guamán carlos guamán también como sorpresa invitado a sorpresa vamos a poder conversar con él pero además tenemos la semana pasada estuvieron de visita gente de ICANN así es efectivamente estuvo Mehmet Atkins él es uno de los directores de ICANN para todo lo que viene a ser el manejo del INS que vino con Carlos Valente que es de la Universidad de Oregón y estuvieron dando un taller aquí en los operadores de internet sobre el manejo del INS que vino con Carlos Valente que es de la Universidad de Oregón y estuvieron dando un taller aquí en los operadores de internet el INS seguro ¿no? ya vamos a ver qué significa el INS, el INS seguro y hacia dónde están pasando las tendencias globales en términos de seguridad en el INS así es un aspecto fundamental porque como todos sabemos la administración del INS es una facilidad esencial y crítico para el funcionamiento de internet y por eso es que su seguridad es clave también ¿no? además creo que pasa que ICANN como usted sabe como tú sabes es una estructura piramidal es decir hay un los servidores de internet resuelven de una manera piramidal hay los servidores raíz que es lo que te dicen dónde está cada página de internet entonces si es que no está bien realizado el tráfico se generan ineficiencias y problemas de seguridad entonces el manejo seguro de estos servidores es crítico ¿no? pero bueno eso vamos a tener ya un par de bloques o con él ¿no? al final del programa bueno estamos con Erasmo Rojas bienvenido Erasmo muchas gracias un placer un gusto tener aquí bienvenido Carlos gracias un placer como siempre bueno cuéntanos primero cuéntanos Erasmo ¿cómo así estás en Lima? ¿estás en un congreso? ¿un evento? bueno nosotros venimos cuatro Américas a los países más importantes de la región algunas veces durante el año por lo menos una vez al año yo visito Lima por ser un mercado Perú que está creciendo muchísimo y también lo que hacemos en ese momento es hacer una especie de tour de relaciones públicas donde nos reunimos con empresas miembros de cuatro Américas que son operadores proveedores de servicios también nos reunimos también nos reunimos con el gobierno con los entes reguladores también con entes privados como Pro Inversión también nos reunimos con los medios con analistas para tratar de dar una información de las tendencias de las redes móviles en la región que está pasando con las redes de segunda, tercera, cuarta generación hacia donde vamos y también dar un poco nuestra apreciación sobre cómo vemos el mercado peruano ¿y qué es 4G Américas? ¿desde miembros? ¿es una especie de club? ¿es un foro? cuando hablamos de 4G Américas ¿qué tenemos que entender? 4G cuando se habla de 4G Américas es una asociación sin ánimo de lucro móvil basada en los Estados Unidos se llama 4G Américas porque promueve el desarrollo de tecnologías desde segunda generación hasta cuarta generación y se llama Américas porque su foco de operación es las Américas desde Canadá hasta Chile entonces por eso se llama 4G Américas ahora se llama 4G, antes se llamaba 3G Américas y antes tenía otro nombre nos llamamos 3G desde hace, comenzamos a operar hace más o menos 10 años nos llamamos 3G hasta el 2009 que nos mudamos al nombre de 4G cuando entró la red de cuarta generación LT en servicio en los Estados Unidos entonces mudamos al nombre de 4G para representar que la tecnología termina de evolucionar era mejor, pero yo lo que quisiera es que nos expliques así pero como para gente que no tiene nada que ver con el virus un poquito, un poquito cuando hablamos de 1G, 2G, 3G, 4G, ¿de qué estamos? ¿la G qué significa? bueno, la G significa generación entonces tengo que comenzar con la primera generación estoy hablando de hace 30 años más o menos en ese momento cuando comenzaron las redes móviles lo que era importante ni siquiera se pensaba, se soñaba en texto o en datos sino era la voz lo importante era comunicarnos y comenzaron las redes de primera generación con unos sistemas analógicos y eso es, la única importante era hablar, teníamos unos teléfonos que eran del tamaño de un ladrillo prácticamente unas cosas inmensas y eran redes analógicas donde se podía uno comunicar pero había problemas como por ejemplo se podía interferir las llamadas, las chuponadas, se podía de alguna manera clonar los teléfonos porque eran señales analógicas esos problemas se comenzaron a corregir unos 10 años después, que se tomaron de los años 90 cuando entraron las redes de segunda generación, que ya eran redes digitales donde ya la señal estaba encriptada, porque ya no se podía de alguna manera fácil tomar la información del móvil ya era, el nivel de seguridad aumentó muchísimo, la calidad de la voz era mejor y entraron entonces las tecnologías de segunda generación en ese momento comenzó entonces ya la comunicación ya no era solamente voz sino ya comenzamos a mandar texto, los famosos SMS, los mensajes cortos y ya desde, estamos hablando desde hace, desde el año 90 ya tenemos el texto nosotros no sé si en el Perú tuvimos primera generación o comenzamos con la segunda generación yo creo que ustedes tuvieron primera generación muy poco y después la segunda generación vino cuando se cambió a un estándar, una tecnología que se llamaba CDMA y ahí comenzó la segunda generación y ahí comenzó la segunda generación y después cuando entró el operador TeamPeru entonces se cambió a la parte de GSM, pero tanto CDMA como GSM eran tecnologías de segunda generación Ahora, hasta ese momento, primera y segunda generación, ¿habían cambios en el espectro, en el uso del espectro? Bueno, sí, claro, al comienzo los gobiernos decían, bueno, ¿cuál es el espectro que podemos usar para redes de segunda generación? Las primeras bandas de espectro que se subastaron fueron las bandas de 850 MHz que no tenían, tenían una capacidad más o menos de unos 50 MHz en totalidad entonces tenían dos o tres operadores, era suficiente darles 10 o 20 MHz a cada uno pero eso, después de un año, se agotó el espectro, se agotó mucho tráfico entonces ya se abrieron lo que se llamaban las redes de sistemas de comunicación personal, el PCS vino la banda de 1900, que fue cuando entró TeamPeru y en ese momento se comenzó una nueva generación, la segunda generación y ya ha comenzado la parte, no solamente de comunicación de persona a persona en voz, sino en texto también entonces ya comenzamos con la parte de texto pero ahí todavía no había internet, o sea, estábamos solamente con la parte de persona a persona las redes de 3G, que ya estamos hablando de los años 2000 más o menos entonces ya básicamente lo que cambia un poco es que ya no hay solamente comunicación persona a persona sino comunicación persona a servidor o sea, ya me comunico a un internet, a un servidor para comunicarme con internet, bajar una página entonces ya la manera de comunicarme ya no es solamente conectarme a internet en la casa o en la oficina sino ya va a ser muy importante la movilidad entonces la gente quiere conectarse a internet no en casa, solamente, no en la oficina, no en la universidad sino donde se encuentre entonces ya viene la conexión a internet y ya las redes de 3G permiten ya básicamente conectarme a internet te hacen las redes sociales y ya básicamente la mensajería se vuelve multimedia entonces ya no solamente un texto sino que yo también puedo cargar una imagen, puedo cargar un audio, puedo cargar un vídeo y es la manera como nos comunicamos Hacia el año 2000 aproximadamente comenzó a hablarse de algo que se llamaba GPRS ¿Ese ya era tercera generación o era como un antecesor? GPRS fue una versión mejor de lo que era el módem, el módem con que nos conectamos a internet que era una señal de como de 54 kilobits por segundo que era la gran velocidad que teníamos en ese momento con GPRS fueron las primeras pasos de datos en redes de tercera generación ya tenían unas velocidades como de 3 veces la que tenía un módem, como 170 kilobits por segundo y ya se podía, se hace catalogada como una red de datos GPRS muy lenta pero básicamente fue el comienzo de eso después llegó una tecnología que se llamó Edge que era tecnología un poco más adelantada entonces ya era velocidades de 300 kilobits por segundo y ya después ya comenzaron las redes de tercera generación con las primeras tecnologías que fueron las HSPA que es una red de paquete de acceso de alta velocidad, es como se llama y que lamentablemente toda esta tecnología le han dado los nombres a los técnicos y por eso han sido nombres desastrosos como HSPA, Edge, toda la cosa así Son muchas siglas Alta velocidad, dentro de dos años ya no sirve para nada Ya por eso ya básicamente después de eso entonces ya las generaciones que me preguntabas, hay un instituto que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que es el único instituto, la única organización que define que es 1G, que es 2G, que es 3G y que es 4G Y para el AUIT entonces ¿qué cosa? ¿3G y qué cosa es 4G? El AUIT ellos tienen un, ellos ni siquiera lo llamaban G lo llamaban IMT, que era IMT avanzado, IMT normal pero ya comenzó, las redes móviles tomaron tanto auge comercial que ya hubo que comenzar a hablar de los Gs 1G, 2G, 3G La gente no quería hablar de IMT porque no entendía y la persona me ha quedado diciendo llamémoslo 2G o 3G y ahí se impuso el término de generación y la UIT también lo adoptó por tanto por el mismo peso comercial que dijo que vamos a llamarlo IMT quiere decir 3G y IMT avanzado quiere decir 4G 4G es definitivamente hacia donde los mercados van apuntando cada vez más y naturalmente la medida en que considera el uso del espectro exige la definición de políticas públicas sobre el sector entonces en ese sentido hay una suerte de hoja de ruta que cada país debe seguir para lograr que un buen día el servicio esté comercialmente disponible para los usuarios dado que 4G América se cubre pues la región precisamente es interesante conocer sería interesante conocer ¿cuál es el punto de vista de ustedes sobre el estado de avance de Perú? ¿cuál es el diagnóstico que tienen sobre Perú? en cuanto a qué tan pronto o qué tan lejano estaría el horizonte en que 4G pueda ser disponible para los usuarios? mira, te voy a dar un poco el escenario de cómo está la penetración de las redes móviles en América Latina y en los que hablamos de Perú en América Latina las redes móviles tienen una penetración promedio en voz alrededor de un 95% y en datos de banda ancha móvil alrededor de un 16% es la penetración promedio en la región Perú tiene un promedio de penetración de voz alrededor de un 91% o sea que está en la media más o menos de la región en cuanto a banda ancha móvil tiene una penetración alrededor de un 5% está por debajo de la región esto significa un poco de que lo que hemos observado en otros como 4G en América es que a medida que hay más espectro disponible la penetración de banda ancha móvil también aumenta en este momento los países que están al liderazgo en cuanto a penetración de banda ancha móvil son Chile y Brasil y Chile tiene una cantidad de espectro disponible en el mercado como 380 MHz para el mercado chileno y tiene una penetración de datos de alrededor de un 30% Brasil tiene una penetración, tiene una cantidad de espectro como de 500 MHz claro Brasil tiene 270 millones de suscripciones y la penetración de banda ancha móvil alrededor de un 30% también Perú tiene una penetración, tiene una cantidad de espectro en el mercado alrededor de 170 MHz y el ancho de banda, de la penetración de banda ancha móvil alrededor de un 5% entonces parece que en ese momento a medida que hay más espectro disponible los operadores pueden lanzar tecnologías más sofisticadas y esto estimula el ancho de banda ancha móvil los operadores se pueden mover un poquito de explotar sobre todo la voz y comenzar a tener más libertad para lanzar tecnologías más avanzadas en otras bandas de espectro sin dañar la calidad de la voz Por lo tanto, la asignación de más espectro en el Perú es un paso crítico para ayudar a que el mercado se acelere Sí, es vital, en este momento hay tres bandas comerciales donde ya en América Latina hay redes de 4 GLT en servicio hay 7 redes comerciales en América Latina hay 6 redes móviles y una red fija en diferentes bandas de espectro en la banda de 700 MHz, que es la banda del dividendo digital que después hablaremos en la banda de 1.7, que es la banda que en Perú se ha reservado para espectro y en la banda de 2.6 GHz en esas tres bandas ya hay redes comerciales y entonces lo que haría falta en Perú en Perú se hizo, como dijimos hace poco se asignó el espectro de 850 para 1G y 2G realmente después no se asignó espectro para 3G y por esa razón, básicamente, Perú en ese sentido le ha adolecido de que no haya una banda de espectro para 3G y 4G y ahora el 1.7 llega como una asignación de espectro que se puede usar, bien sea para 3G o para 4G y que es el espectro que se necesita para lanzar redes más sofisticadas Erasmo, tú has hecho una comparación con Chile y hablando del tema de espectro es un tema que es difícil de explicar encuentras que Chile tiene más espectro disponible que Perú es un poco lo que ha señalado el doble espectro disponible que Perú sin embargo, es un recurso que cada país administra pero del cual, no es que, podríamos decir que Chile tiene el doble cobre que el Perú tiene el doble espectro que el Perú o es que Perú administra mal No, yo creo que lo que pasa es que Chile es un país donde ellos han visto como la manera de atraer la inversión el tener redes de telecomunicaciones avanzadas o sea, una de las maneras donde los inversionistas están viendo que un mercado está evolucionando es cómo están las redes de telecomunicaciones porque las telecomunicaciones soportan todos los sectores o sea, yo no puedo tener una infraestructura avanzada en hoteles o en carreteras o en turismo y no tiene una red de telecomunicaciones que soporte eso en Chile realmente lo han visto de una forma diferente han visto que tanto el sector de minero el sector que ellos tienen avanzado tiene que estar soportado por un sector de telecomunicaciones fuerte porque todos los negocios se hacen a través de telecomunicaciones o banca o comercio exterior también, exactamente yo tengo una duda y de repente es una duda muy obvia pero yo trato de ponerme el lugar del usuario a ver, si nosotros, si hacemos la comparación que decías Chile, Perú tiene 170 Megajer, Chile 300 y Brasil 500 y pico sin embargo, vamos a ver por ciudades si vemos la población y el mercado de Lima el de Santiago y sobre todo el de Sao Paulo por ejemplo 170, si vemos por usuario el Megajer que tiene el limeño el per cápita es infinitamente más alto que el Megajer que tiene disponible el ciudadano de Sao Paulo o el consumidor de Sao Paulo ¿no es cierto? porque no solamente más grande sino con mayor capacidad adquisitiva y más consumo y más consumo entonces así, digamos desde una mirada profana podríamos decir no está mal el Perú si tiene solamente un tercio por debajo de lo que tienen los brasileños y es un mercado en términos de móviles solamente en Lima comparado a Sao Paulo probablemente cinco veces más grande o más el mercado de Sao Paulo por relación a la Liza ¿estoy en una lógica correcta o hay algo en mi lógica que está errada? esa lógica funciona bien en cuanto a los servicios básicos de voz y por eso eso explica que en Perú en los últimos años la penetración de voz ha aumentado o sea, hace dos años en Perú la penetración de voz era 74% y hoy es 91% o sea, ese espectro se está utilizando bien pero eso tiene un límite porque esas tecnologías de datos sofisticadas que son las de 4G no están comercialmente desarrolladas en esas bandas de espectro que hoy tiene Perú se necesitan nuevas bandas de espectro porque los operadores han querido realmente lanzar redes de 4G en bandas de espectro diferentes a las de 3G para no tener que mezclar los negocios porque las redes de datos de LTE fueron diseñadas exclusivamente para datos en cambio las redes de 3G son redes híbridas de datos y de voz entonces tú tienes ahora redes de 4G donde básicamente la voz es un dato más es un paquete más porque son redes basadas todas en tecnologías IP todas son con protocolo internet entonces básicamente todos los servicios que se van por esas redes son paquetes de datos entonces de alguna manera la voz se está haciendo paquetizada y eso no solamente lo vemos en las redes móviles en las redes fijas vemos el asunto de Skype y en las redes móviles también toda esta situación donde se damos cuenta que la voz está convirtiendo más en un producto de comodidad y por eso los operadores se dan cuenta que la única manera de poder seguir siendo rentable sus redes es que tienen que aumentar la porción de datos al contenido que ellos venden mensualmente ¿de dónde podemos sacar esas bandas que nos están haciendo falta acá en el Perú? mira esas bandas en el caso de todo país tiene lo que se llama o normalmente está desarrollando un plan nacional de banda ancha donde un plan nacional de banda ancha tiene que tener unos objetivos concretos vamos a duplicar triplicar cuadruplicar las conexiones de banda ancha de internet para eso tenemos diferentes alternativas podemos hacerlas con las redes fijas con las redes móviles nos hemos dado cuenta hoy es conocido de que las redes móviles son mucho más económicas para instalar en muchas áreas del país que las redes fijas entonces para siempre que tú hablas de instalar redes móviles automáticamente eso es igual a espectro entonces necesitas más espectro hay bandas de espectro que ya han sido recomendadas por la UIT por CITEL que es el Organismo Regulatorio de las Américas donde se dice estas bandas de espectro se recomienda para servicios móviles en Perú ya la banda por ejemplo de 1700 fue estudiada fue asignada reservada para redes móviles entonces lo que hace falta es sacarla del closet y ponerla en el mercado sobre eso precisamente de las bandas que hemos mencionado 700 1700 y 2,5 2,6 la precisamente la más recomendada tanto técnica como económicamente es la de 700 es así no es verdad mira lo que pasa una cosa Carlos las bandas no todo el espectro es igual o sea las bandas altas como la banda de 2.6 son bandas que son muy buenas para mejorar la capacidad de datos son bandas sobre un área determinada especialmente concentración de áreas urbanas correcto las bandas bajas como de 700 son muy buenas para áreas rurales para cobertura y la banda de 1700 está como en la mitad más o menos está en una que la puedes usar para cobertura o para parte rural pero básicamente hay una ley de física más o menos que dice que cada vez que tú pasas de 1 GHz o sea 1000 MHz se considera como banda alta y banda alta quiere decir mejor cobertura pero mejor capacidad menor cobertura bandas bajas es mejor cobertura de la capacidad en ese sentido entonces en términos de priorización para el bienestar de los usuarios cuál debería ser entre la 700 la 1700 y la 2.6 si hubiera que priorizar desde el punto de vista del hacedor de política cuál debería ir primero lo que están haciendo los gobiernos es mirar el plante de la política del gobierno normalmente no es solamente mejorar la capacidad de datos en las ciudades sino mejorar la cobertura la penetración en internet en la parte rural en algunas partes en algunos países como en el caso de Colombia ellos están subastando la banda alta para mejorar la capacidad de datos en la ciudad y la banda baja de 700 MHz para la parte rural ahora en algunos mercados en algunos países hay más dificultades con subastar la banda de 700 MHz porque está usada para televisión analógica entonces hay que mirar un poco qué tanto es el uso de esa banda especialmente en aquellas partes rurales donde tal vez se necesita más correcto en 1700 es como una banda interesante además muy importante es que es una banda que ya tiene escala es una banda que se usa se ha usado comercialmente desde hace cuatro años en Estados Unidos para 3G desde hace dos años para 4G o sea que ya hay equipos una banda comercial es una banda que ha sido subastada en México en Chile entonces básicamente ya hay economía de escala para la región entonces en Perú de las tres la banda que está relativamente más encaminada es la de 1700 la que está próxima pero esa está libre está libre pues la de 700 si está ocupada tiene una parte que está ocupada la banda de 1700 hay un paquete de 90 MHz que está libre y que el gobierno lógicamente inclusive ya lo ha anunciado van a hacer una subasta de esos 90 van a subastar 80 MHz en dos paquetes de 40 MHz que es básicamente el mismo impuesto importante que hemos hablado es que las tecnologías de cuarta generación como LT son más rápidas en el sentido de que son 10 veces más rápidas que las de 3G el tiempo de respuesta es mucho más corto el retardo es menor pero requiere más espectro o sea para que el espectro se use eficientemente ya no es suficiente que tengas un pedacito de 5 MHz lo ideal son paquetes de 20 más 20 40 MHz y esos 10 que nos van a quedar sobrando ¿qué hacemos con eso? ahí había una discusión que nosotros teníamos justamente con la gente del Ministerio con la gente del Industria en el sentido de que a diferencia de Colombia que se ha usado todo el bloque en bloques de 20 ¿no? bloque de 15 bloque de 15 y entonces permitía 3 operadores ¿no? en nuestro caso usaban bloques de 20 le dan un cachito de 10 pero yo creo que Perú tiene una visión inclusive un poco más futurista en ese sentido porque resulta que esa banda de 1700 realmente es una banda que comercialmente es de 90 MHz pero no hay una banda extendida de otros 30 lo que da 120 MHz y en este momento en Estados Unidos se está luchando para usar esos 30 MHz que no se han comercializado lo cual te daría 30 más 10 40 y tienes otros 20 o sea que posiblemente yo creo que en un año o dos años ya estaría comercializado la parte alta de la banda que se llama banda extendida de 1700 y lo cual daría no solamente los 10 sino 30 más para tener 40 MHz y las otras bandas la de 700 y 2,5 en Perú ¿qué desafíos plantean ustedes a nivel de política pública? nosotros lo que decimos la banda de 700 es de que esa banda siempre de todas maneras se mezcla con la parte política de los radiodifusones televisión pero lo que una cosa que a nosotros nos parece muy interesante es que un país que realmente comanda el volumen de servicios en América Latina pues es Brasil en Brasil esa banda de 700 MHz estaba prácticamente con un tabú que no se puede tocar sino hasta el 2016 pero Brasil con estos compromisos que tiene ahora los eventos deportivos etcétera ya ha comenzado a revisar esto y la buena noticia que tenemos es que Brasil el gobierno ha dicho que ya para el próximo año va a comenzar a revisar la banda de 700 y es posible que no en las grandes ciudades como Sao Paulo el Río o esa parte del Belo Horizonte pero que en la parte rural puedan comenzar ya a hacer una adjudicación secuencial de esa banda o sea lo que nosotros decimos a los gobiernos es posible que en las grandes ciudades como Lima al Tardeza de Equipa la banda de 700 MHz los canales analógicos están ocupados pero si vas a la parte rural donde no hay uso lo que estamos diciendo es no hay que esperar a que esté todo el país completamente libre la banda analógica sino mirar en qué parte no se usa y comenzar a adjudicarla porque normalmente es ahí donde más se necesita o sea son las partes rurales donde las personas no tienen conexión a internet y creemos que es un derecho a información que deben tener hay una cosa que me llamó la atención porque coincide con una discusión que hay aquí en Perú en Inglaterra en el mundo nacional que en uno de los documentos por lo menos de resumen desde prensa que tuve la oportunidad de leer decía que había esta polémica en reservar parte del espectro para operadores entrantes y aparentemente el foro de 4G estaba diciendo eso retrasa un poco los derechos del consumidor en vez de asignarle todo a los operadores ya existentes y ahí nos encontramos con un trade off entre la competencia o dar beneficios a los operadores que ya existen limitando por lo tanto las posibilidades de una estructura de mercado más competitiva ¿realmente es un freno desde tu punto de vista que se reserve espectro para un operador entrante? Mira los operadores entrantes nosotros creemos que tenía un sentido cuando teníamos realmente unas redes donde el nivel de madurez de voz no había sobrepasado el 70% por ejemplo las experiencias que hemos visto en los últimos tres años de reservar espectro para operadores entrantes nuevos entrantes no han sido positivas en América Latina los países más grandes Brasil México Chile cuando han reservado el mismo Colombia te nombro los cuatro más grandes cuando han reservado espectro para nuevos entrantes realmente nunca llegó un nuevo jugador entrante llegó uno que estaba ya en el mercado que era un operador fijo o de televisión o lo que sea y que entró a la movilidad han sido operadores convergentes la experiencia que nosotros vemos es que la inversión en redes móviles es tan fuerte que es muy difícil para que un operador llegue sin ninguna presencia en el mercado y entre a competir y lo que ha pasado es que esos operadores entrantes han tardado mucho tiempo en poner el espectro en servicio nosotros pensamos en la asociación que un espectro que se asigne lleve más de un año y no se use es un espectro ocioso que está perdiendo el usuario actual que no pueda enfrentar nuevas tecnologías entonces en el caso de Perú que yo imagino que la pregunta viene por ahí en el caso de Perú Perú es el único mercado en América Latina donde el espectro reservado ha entrado un nuevo operador no ha entrado porque ese operador ha tenido el espectro hace 21 meses y no ha entrado en servicio pero se espera que cuando entre ese operador la idea es de que sea una más competitiva que bajen los precios y eso pues tendremos que verlo o sea básicamente que el jurado está afuera todavía hay que esperar un poco que entre esto porque realmente los usuarios son el usuario móvil es muy inteligente ahora y él realmente lo que dice es yo lo que quiero si hay un nuevo jugador es que primero quiero saber no tanto cómo se llama el operador sino cuál es el precio del servicio en dónde me va a servir y básicamente cuándo puedo comenzar a usarlo porque es que a veces nos podemos el riesgo que existe cuando entra un operador el espectro que un operador es que ese operador va a entrar a trabajar en un nicho del mercado y va a cubrir por ejemplo la capital las grandes ciudades pero no va a cubrir el país entonces eso no es una red móvil porque una red móvil yo me puedo ir a cualquier parte y debo tener servicio si no sería una red con movilidad limitada es otra cosa sobre el tema de usuarios muy rápido y tomando lo que tú mencionaste hace un momento el ciudadano de a pie ya sea el estudiante universitario el emprendedor el ejecutivo el ama de casa exactamente cuando le mencionen 4G qué debe esperar respecto a lo que hoy tiene en su smartphone muy rápidamente lo que el usuario va a encontrar es que lo que él puede hacer en 3G en 4G lo va a hacer 10 veces más rápido 10 veces más rápido y por lo tanto puede ser más pesado claro ya que puede hacer por ejemplo en vez de bajar un CD de música en vez de bajarlo en X minutos lo baja ahora en X segundos y en vez de bajar un DVD o un video de alta definición en X horas lo baja ahora en X minutos o sea que básicamente los servicios que él puede hacer lo va a poder hacer mucho más rápido y dependiendo de la frecuencia con que lo haga pues le va a dar un caso de negocios para él porque si yo hago una vez al mes es diferente que si lo hago cada vez al día si tú tienes que bajar videos de alta definición que te demora 20 horas con redes de 3G y si lo haces en 15 minutos en redes de 4G pues si tú lo haces todos los días pues seguramente así sí vale la pena tener un sentido esta es la oportunidad que pierde un país cuando no se entra en la tecnología que los usuarios no tienen acceso a nueva tecnología y los operadores dejan de recibir esos ingresos que no es porque entre más dinero al operador es que el país necesita ese tipo de negocios para la eficiencia y como decía finalmente Perú es un mercado que está trayendo muchos inversionistas y los inversionistas para poder invertir en Perú tienen que ver cómo están las redes son redes fuertes que me puedan soportar estos casos de negocios ahora pero seguro como vienes con cierta frecuencia podremos conversar porque esto combina con que para que hayan también productos no solo tienen que haber espectro sino competencia y creo que es parte de lo que nos falta en una estructura de mercado un poco no un poco es oligopólica entonces requiere de alguna forma también alguna presión en el lado de competencia para que se dé un poco la cuadratura del círculo pero bueno efectivamente ha crecido un montón la industria nosotros saludamos a los operadores móviles y estamos a la espera que efectivamente haya 4G con altas velocidades para el beneficio de todos los consumidores y el desarrollo del país con eso te agradecemos por haber participado con nosotros Carlos o Jorge vamos a volver en 2 minutos con un segmento que está grabado en el cual yo tuve la oportunidad de conversar con la gente de ICANN y con la gente de la Universidad de Oregon como dijimos en un principio vamos a conversar sobre el DNS y concretamente el DNSSEC no se lo pierdan en 2 minutos vamos a ver todo sobre cómo funciona realmente el internet detrás de lo que uno digita www.lamula.p y qué es lo que pasa nos vemos en 2 minutos chao muchas gracias que nos vemos en 2 minutos en 2 minutos Gracias por ver el video.